Hola gente de Youtube hoy estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre que ocurrió en el último capítulo de Tokyo Revengers reseña en español que pendejada en este último capítulo de Tokyo Revengers cuentan lo que pasó en la primera línea de tiempo que su hermano mayor Shiro le compró un avión a Miki y el jugó con él estaba emocionado duró un mes armándolo entonces cuando juega con él se cree que es un avión y Miki se cae de las escaleras del segundo piso su abuelo lo llama salen los tres llorando y le cuentan lo que le pasó a Miki y en el hospital el doctor dice que su cerebro está bien pero como un vegetal no puede moverse después de escuchar eso el hermano de Miki rompe el avión que le había comprado a Miki y luego pasan cuatro años y Miki ahora está en silla de ruedas invalido sin poder moverse por la contusión que tuvo en la cabeza pero en serio no pudieron colocar en la línea principal otra desgracia que no sea tan estúpida e irreal siempre parece que en los flashbacks de Tokyo Revengers ocurre en el tiempo para acomodarlo pero empeoran todo cada vez que hacen un viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!